Yo vi a tanto que era imposible creer, llegamos a tu papá, nos saqué el hospital, en tu vida que elegiste para nacer. Dijeron que te parecías a mí, tu cuerpo con el tiempo no pudo fingir, el que me trató de tu madre, de ti descubrí, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. Como tú, como tú, como tú, como tú. Solía despertarse y se bajó, café y algo de azúcar que amaba el dolor, a toda brisa se marchaba por un adiós. Cada uno en su trabajo sin ganas de hablar, pero enseguida uno solía llamar, y juntos inventábamos la felicidad. Como tú, como tú, como tú, como tú. Como tú, como tú, como tú, como tú. Tu misma cara, tu forma de ser, quererte tanto y volverla a querer, como tú, como tú. Más fuerte, claro. Más fuerte, claro. Más fuerte, claro. Más fuerte, claro. Como tú, como tú, como tú, más fuerte, como tú, como tú, como tú, como tú. Gracias por ver el video.